Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, soy Mario, me quedáis sin un minutito, pero estoy a punto de salir a aquí. Ya me voy a decir una cosita. No os perdáis todo sobre Mázquez, en Málaga, la mejor obra del mundo. ¿Qué era dicho? Y os lo digo yo, que tengo palabra. Nos vemos.